Bienvenidos amigos de Raleck y les traigo en esta ocasión una nueva actualización a Deck Profile aquí al canal y en esta oportunidad les traigo un deck la verdad bastante, bueno bastante cochino la verdad, que es el Blue Hybrid porque ya saben que a partir del 17 de noviembre se va a poder utilizar el Tommy de forma libre la verdad, con 4 copias o hasta 4 copias así que en ese aspecto la verdad viene bastante bien por lo menos para el deck y recuerden también que se liberó al Zayor Hagmon así que probablemente, no sé si siga jugando a Hezmon pero por si acaso igual tengo el playset en caso de, bueno y lo que si no liberaron a Jet Silpy pero bueno, en esta ocasión como digo vamos a ver el tema del Blue Hybrid pero lo tengo combinado con... con el motor literalmente de Sudomone porque ambos se complementan la verdad bastante bien, entonces vamos a pasar a ver ahora como tengo en este caso el deck en sí, en cuanto a los huevitos estoy jugando 4 copias del Bukamon de BT14, el efecto de edad que tiene es que en mi turno si mi oponente tiene Digimon que no, que tengan en este caso igual o que no tengan más bien dicho igual o menor eh... source que este, o sea igual o mayor source más bien dicho que el Digimon que está arriba, el Digimon gana Jammig o sea si por ejemplo tengo al level 3 acá, mi oponente tiene un Digimon que tiene 2 source, obviamente este Digimon ya ganaría Jammig entonces, en ese aspecto va bastante bien porque en cierto modo el deck a lo que se dedica es a ir quitando source para obviamente poder ir activando, pero obviamente quitando source y activar todos los efectos del... del Kori Kakumon especialmente y del Tommy para... para que el Digimon que esté arriba tenga Jammig, entonces el Digimon oponente tiene que tener igual o mayor source que el Digimon que está acá para que el... que el Digimon pueda... bueno no tenga Jammig la verdad así que en cierto modo la verdad viene muy muy bien porque el... la idea de por si de este deck es pegar rápido y cosas por decirlo de hecho en cuanto a level 6 solamente estoy jugando poquito porque ya saben que la agresividad que tiene el Blue Ivory es brutal entonces, con 4 Bukamon viene la verdad bastante... bastante bien aparte por ejemplo si nuestro oponente no tiene Digimon en campo como no hay Digimon que tengan igual o mayor source que este Digimon entonces igual pegaríamos con Jammig así que en cierto modo la verdad viene muy muy bien ahora en cuanto a los rookies estoy jugando su buena cantidad la verdad son 4 copias del Strabimon de BT4 se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 ddp el efecto en play que tiene es que miramos las primeras 3 cartas del deck nos añadimos un... un Tamer azul a la mano y también un Híbrido a la mano así que en cierto modo viene bastante bien para poder sacar 2 piezas solamente mirando 3 cartas estoy jugando también 4 copias del Gomamon de BT14 que se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 1000 ddp el efecto que tiene es que al comienzo de la main phase le quito en este caso un source a un Digimon rival y no especifica si de arriba o de abajo así que puede ser cualquier source así que en ese aspecto viene muy muy bien y aparte este Digimon no puede ser bloqueado así que va muy bien la verdad y el efecto de la edad que tiene es que cuando este Digimon se ha deleteado en el turno oponente por batalla si mal no recuerdo ah no, solo si se ha deleteado vale en cuanto se ha deleteado en el turno oponente no en nuestro turno sino en el turno oponente puedo jugar el Gomamon desde el source sin pagar su coste o sea, lo podemos reciclar perfectamente ese aspecto la verdad viene bastante bastante bien la verdad también como en este caso viene bueno, aparte es para el Mirror y para todo lo que viene con respecto al tema de los training estoy jugando dos copias de Siakomon de BT5 recuerden que esta carta igualmente viene en RB1 así que deberían tener varios places la verdad se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 3000 ddp y el efecto que tiene es que en el turno oponente mi oponente no puede reducir costes de evolución así que igual es una carta literalmente bastante molesta para poder intentar frenar la jugada del rival aunque en ese slot también estaba jugando Modoki pero literalmente este viene muy bien especialmente para poder frenar entre comillas el Mirror con el Beowulfmon un Red Hybrid con el Aldamon y esas cosas por el estilo de la verdad y como digo todo lo que sea training y para finalizar estoy jugando dos Bokomon de BT7 que se juega por 3 el efecto, bueno tiene 2000 ddp el efecto on play que tiene es que miramos las primeras 5 cartas al deck nos haríamos un Tamer y un Hibrido a la mano o un Ten Warrior pero acá solamente hay Hibridos y el resto de cartas se va al fondo del deck y el otro efecto que tiene es que cuando uno de mis Tamer vaya a evolucionar en este caso a un Hibrido he ganado de Memory así que viene muy muy bien la verdad el tema del Bokomon pero literalmente como digo este frena muchísimo el juego ahora que hay que utilizar también Modoki le viene bastante bien y el Gomamon también que es bastante molesto porque lo que decía recién ya no sé, nuestro oponente tiene algo así puede ser, bueno puede ser incluso un mismo Gomamon la verdad incluso ya, si a Gomamon lo vamos a subir el turno rival le vamos a quitar el Source y este Digimon va a ser entre comillas inbloqueable y más encima va a tener Yami entonces viene bastante bien la verdad así que esta es la cantidad de Rookies en cierto modo que estoy jugando es bastante pero literalmente son los que más valen en sí ahora en cuanto a los level 4 estoy jugando 4 copias de Kumamon de BT7 se juega por 5 y evoluciona por 2 y tiene 4000 EDP puede evolucionar a Tontamer como si este fuese Digimon de nivel 3 el efecto que tiene es que cuando Digi evoluciona quito del bottom de un Digimon oponente un Source a diferencia por ejemplo del Kumamon que puede ser cualquiera aquí con el Kumamon solamente tiene que ser del bottom pero igual nunca está de más también estoy jugando 4 copias del Kori Kakumon de BT7 que se juega por 6 y evoluciona por 3 de un level 3 y por 1 de un level 4 y tiene 6000 EDP y en este caso igual puede evolucionar directamente de un Tamer como si este fuese Digimon de nivel 3 solamente pagando 2 de coste el efecto que tiene es que cuando Digi evoluciona si en el Source tiene a Tommy o un híbrido un Digimon rival que no tenga Source no puede atacar ni bloquear hasta el final del turno oponente o sea ya en este caso con el Kori Kakumon podemos perfectamente comenzar a oficiar y como digo tenemos este para quitar Source este también quita Source bueno la línea evolutiva de Kumamon quita Source el Tommy quita Source tenemos muchas cartas en este caso para quitar Source y el único problema es el tema de la X Antibody pero literalmente molesta muchísimo el deck la verdad y en este caso también estoy jugando 3 copias del Ikakumon de BT14 se juega por 5, Digi evoluciona por 2 y tiene 5000 de DP el efecto que tiene es que cuando Digi evoluciona quito 2 Source de un Digimon rival a diferencia de este es el Bottom este puede ser cualquiera también solamente que sean 2 Source y el otro efecto que tiene y el efecto heredado que son exactamente el mismo cuando atacamos una vez por turno un Digimon oponente con número igual o menor que Source que este Digimon o que el Digimon que está arriba en este caso porque como digo son el mismo efecto no puede atacar así que la verdad viene bastante bien porque entre comillas lo medio frisea pero puede bloquear el Digimon pero a diferencia de este que lo frisea pero es lo que decía si al Digimon rival por ejemplo solo le dejamos el tema de la X Antibody y prácticamente casi siempre vamos a tener Gomamon e Ikakumon vamos a pegar está el Digimon con el X Antibody en el Souls y da exactamente igual porque lo vamos a poder frisear y no va a poder atacar así que en ese aspecto la verdad viene muy muy bien por eso también me decanté por el tema de jugar el Ikakumon no quise colocar la Ranamon porque la idea es hacer el deck lo más tedioso posible para nuestro rival entonces y aparte en todo caso ya saben que los híbridos se pueden ir reciclando y ya van a ver por qué ahora en cuanto a los level 5 estoy jugando 4 copias de Beowulfmon de BT7 se juega por 7 Digimon evoluciona por 3 y tiene 7000 EDP en este caso cuando Digimon evoluciona si en el Souls tiene un Tamer el coste de evolución se reduce en 2 o sea solamente nos cuesta 1 y por eso digo que en este caso los Siakumon igualmente son bastante importantes especialmente para el Mirror el efecto que tiene es que cuando ataca podemos subir un híbrido que tenga en el Souls para subir en este caso a la mano un Digimon de nivel 4 o menor así que igualmente viene bastante bien porque la idea es por ejemplo al bueno el Tommy intentar evolucionar el Korikakumon fixeamos algo después evolucionamos en este caso por 1 vamos a pegar y este lo subimos a la mano y en este caso podemos intentar utilizarlo otra vez para poder evolucionar a otro a otro híbrido así que viene muy bien la verdad también estoy jugando dos copias del Sudomon Ace de BT14 esta carta es buenísima la verdad se juega por 4 y evoluciona por 3 y tiene 8000 EDP el efecto que tiene desde la mano bueno tiene Counter o sea tiene Blast Evolution que puede evolucionar en el turno rival sin pagar su coste y el efecto On Play y buen Digivolving que tiene es que trachea dos cartas del Source oponente puede ser cualquiera también y después de eso sube un Digimon oponente que no tenga Source a la mano en ese aspecto la verdad viene genial porque la idea más o menos es casi siempre intentar dejar bueno con el Gomamon y con el Ikakumon casi siempre hago esa jugada de pegar a Security obviamente con Jamming hago otra cosita pasamos turno nos van a atacar por ejemplo con 7 a este da igual porque activamos el Blast Evolution y podemos en este caso subir a la mano bueno quitar Source y obviamente subir a la mano en este caso un Digimon rival y quedamos con un Digimon de 8000 EDP así que literalmente viene muy bien es una carta la verdad bastante buena aquí por cierto en el Mirage también entra esta carta prácticamente incluso en el Blue Flare también entra pero es una carta muy buena y literalmente va con con la con la mecánica del deck y lo hace obviamente bastante bastante molesto aparte también por ejemplo si llegamos a pegar no sé con el supongamos con el Tommy ya dejamos al Korikakumon pegamos no se muere nuestro oponente no quiere pegar ya hacemos Blast Evolution y quedamos directamente con un Sudamon entonces en ese aspecto la verdad viene muy muy bien la verdad así que esos son los level 5 que estoy jugando y los últimos Digimon que vamos a ver son que estos están a prueba la verdad porque hay otra hay dos opciones que también estoy probando son dos copias del Plesiomon de BT14 se juega por 11 y evoluciona por 3 y tiene 11.000 EDP el efecto que tiene es que cuando Digimon evoluciona a un Digimon rival le quito 3 Souls así que igual lo hace bastante bueno y el otro efecto que tiene es que cuando atacamos una vez por turno si nuestro oponente tiene Digimon que no tengan bueno que tengan igual o menor cantidad de de Souls que el Plesiomon en campo este Digimon se desuspende y como ya vieron obviamente todo el deck va quitando Souls ese quita Souls ese quita Souls ese quita Souls Kumamon también quita Souls entonces y bueno y el mismo también quita Souls entonces si nuestro oponente no tiene un Digimon que tenga la misma cantidad de Souls que este Plesiomon se va a desuspender y más encima solo evoluciona por 3 así que eso en este caso es lo que me llevó a utilizar obviamente a Plesiomon la otra opción que tenía es utilizar el el Ulfors de BT13 el que viene con los Royal Knight también es una opción la verdad bastante buena pero yo de momento me decanto por los dos Plesiomon que la verdad me ha venido bastante bastante bien ahora en cuanto a los Tamers son 4 copias de el Tommy de BT7 se juega por 3 el efecto de seguridad security que se va directamente al campo el efecto on play que tiene es que a un Digimon rival le tracheamos 3 Souls desde el bottom así que en cierto modo viene la verdad bastante bien porque le quitas le va quitando recursos así que nunca está de más por eso en este caso esta carta estaba baneada pero bueno y el efecto que tiene es que cuando atacamos una vez por turno un Digimon oponente que no tenga Souls no puede atacar ni bloquear hasta el final del turno rival o sea prácticamente en este caso con el Kori Kakumon podemos perfectamente frisear 2 así que en ese aspecto viene genial también estoy jugando obviamente dos copias de Davis de BT3 se juega por 4 el efecto que tiene es que siempre me se te entre al comienzo del turno y el efecto en play que tiene es que miramos las primeras 3 cartas al deck nos llevamos a la mano un Digimon azul y uno verde pero obviamente acá no jugamos verde y el resto de cartas se va al fondo del deck igual es un buscador la verdad bastante bueno porque ya saben que azul tiene buscadores buenos de por si especialmente el setter también estoy jugando 3 copias de Sora y Joe de BT5 si mal no recuerdo si se juega por 4 el efecto que tiene es que al comienzo de mi turno si mi oponente tiene Digimon en el campo que no tengan Souls gano 2 de Memory bueno ya saben la mecánica completa del deck incluso el tema del Tommy que también va quitando Souls así que nunca está de más toda esa memoria extra que nos va a entregar el el Zory Joe y aparte en este caso el efecto que tiene es que en mi turno cuando ataco con un Digimon azul puedo girar este timer para trachear una o dos Souls del bottom a un Digimon rival así que con esta carta también podemos intentar ir rompiendo ir rompiendo recursos del rival para los Digimon que tenga y la última adquisición en este caso que igual la encontré bastante interesante son dos copias de Joe de BT14 se juega por tres el efecto en play que tiene es que a un Digimon rival le tracheamos un Souls puede ser cualquier Souls a diferencia de este que dice bottom este es cualquier Souls y el otro efecto que tiene es que cuando una carta es tracheada del Souls de un Digimon rival en mi turno giro al Joe y gano una Memory entonces es una carta la verdad bastante buena por lo menos nos da una Memory esta en caso de pero a más podría este timer caer por dos por el efecto que tiene entonces porque es el mismo trachea incluso este Joe es mucho mejor que el Joe que si más no recuerdo salió en BT1 que hacía lo mismo pero no ganaba Memory entonces la verdad viene extremadamente bien así que esta es una cantidad de timer la verdad bastante buena que estoy jugando y como digo ayuda muchísimo obviamente con la mecánica de por sí que tiene el deck que es dar asco en cuanto a las opciones estoy jugando una copia de Icewall de EX1 se juega por uno el efecto que tiene es que todos los Digimon oponentes ganan que cuando atacan pierden 2 de Memory así que la verdad como para intentar controlar al rival viene bastante bien y cuando sale Security ganamos 2 de Memory también estoy jugando que esta carta la tenía en duda pero bueno finalmente la dejé son 3 copias de Soul de EX3 se juega por 4 el efecto que tiene es que tracheamos 4 souls desde arriba hacia abajo a diferencia que la otra era del bottom aquí es del top hacia el bottom 4 souls de un Digimon rival y después todos los Digimon oponentes que no tengan souls no pueden atacar ni también estoy jugando dos copias de Howling Memory Boots en este caso se juega por 3 el efecto main que tiene es que le tracheamos dos cartas del bottom a un Digimon rival y un Digimon rival en este caso que no tenga souls no puede atacar ni bloquear hasta el turno oponente así que tenemos otra carta más como para intentar romper toda la estrategia del rival y el efecto que tiene de delay es que ganamos 2 de memory y cuando sale de security se va directamente al campo de batalla o al battle area y también estoy jugando dos copias de blue memory boots se juega por 3 el efecto main que tiene es que miramos las primeras 3 cartas del deck nos agrimos un Digimon azul a la mano y el resto de cartas se van al fondo del esta carta también la blue memory boot es reemplazable yo solo la estoy utilizando por el simple hecho para buscar los recursos más que otra cosa la verdad pero es reemplazable y perfectamente se puede utilizar el training azul porque obviamente el training azul también nos permite llevar tamers entonces en ese aspecto la verdad viene viene genial ahora en una hipotética ultimate cap para el deck obviamente que sacar esos dos ahí yo colocaría los modoki y a lo mejor quitaría este y colocaría los training en este slot en vez de este porque este por lo menos me deja buscar los tamers a lo mejor en este slot los termino quitando pero en este aspecto si se dan cuenta el deck molesta muchísimo obviamente lo que es la jugabilidad del rival si nuestro oponente no tiene los mismos souls que nosotros el djemon gana gana yamig o podemos oficiar para que no ataque con el ikakumon con el sudamon podemos subir a la mano con el plesiumon se puede suspender entonces la verdad el deck está demasiado molesta aparte esa pequeña techita para el hipotético mirror claro después te lo pueden subir a la mano pero en este caso el vworsmon cae por 3 el vworsmon del rival entonces literalmente es un riesgo en cierto modo que jugando es buenísimo es tedioso si y bueno jugarlo en contra es más tedioso aún pero pero literalmente me gustó como como está compuesto de por si el deck ahora entonces la verdad es un deck bastante bueno bueno azul de por si tiene distintos tipos de mecánica así que puede hacer mucho daño este deck también especialmente que el proponente no trata que no haga absolutamente nada así que literalmente este huevito es también lo que hace lo que hace todo que le viene muy bien por la mecánica del deck de hecho este huevito va a venir prácticamente en todos los decks azul que tengo la verdad incluso en el Metal Garurumon ya nomás cuando traiga la actualización del profile voy a explicar del por qué así que amigos en este caso esta es la actualización del Blue Hybrid como digo viene bastante tedioso en sí especialmente por el tema de los Tommy ahora hay varias cosas que te permiten sacarte los tamers sí pero ya si se te llega a setear es complicadísimo así que amigos ya saben siguen apoyando esta clase de X-Profile y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos